Bienvenidos a los Meñiques en la Casa ¡Hola, hola Meñifriends! Bienvenidos a este nuevo video que va a estar súper divertido porque... Tenemos una súper mita especial que es nada más y nada menos que... ¡Lara Campos! ¡Hola Meñifriends! ¡Hola! Tarita, el día de hoy va a estar súper divertido porque vamos a hacer juegos, competencias, vamos a saltar, brincar, hacer de todo ¡Sí! Vamos a buscar aquí un juego que nos gusta mucho Luigi para enseñárselo a Lanita ¡Vale! Esperanos acá, ¿ok? ¡Ok! Ya venimos, ahí, ahí, quédate un momento, ya venimos Tengo una súper idea para hacer este día aún más divertido y para eso traje mi arma especial Ahora sí, ¿saben qué voy a hacer? Los voy a convertir en bebés, pero no les vayan a decir nada, ¿eh? Es una sorpresa, bueno, más bien una pequeña travesía Ok, ya llegamos ¿Sabes qué? Se nos ocurrió que vayamos allá al lugar, abajo, ¿sí? ¡Al parque, vale! Sí, al parque, vamos Sí, 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 me parece excelente Listo, vamos Vamos Ahora sí vamos al parque Oigan, estaba pensando el día de hoy una gran idea con los Many Friends, ¿qué es? ¿Están listos? Sí, claro Roddy y Luigi hoy se convierten en bebés Esto va a ser más difícil de lo que pensé A ver, ya, ya, tranquilos niños, vamos al parque, ¿ok? Ok, tranquilos Sí, vamos a ir al parque y la van a dejar muy bien, ¿ok? No peleen, no peleen Para quién tiene el suyo No, no, mira, tú tienes el suyo y ya tiene el suyo Ok, hay nada más que hay que esperar a que llegue el elevador Ay, Dios mío Ya llegó, ya llegó el elevador, vamos Aquí, saben, bueno, va a cambiar más o menos A ver, suban según uno y luego el otro Tengo que enseñarles a caminar Ven, cambie con cuidado Muy bien, muy bien, bajen, bajen Genial Ahora, para acá, para acá, para acá No, 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 mira, acá, para acá Vamos, vamos Vamos para acá, muy bien Bueno, ahora sí, ¿qué podemos hacer? Está lloviendo así que mientras ustedes arriben los juegos ¿Qué les parece que hacemos una competencia de campeón? Bienvenidos al torneo de gateo El día de hoy tenemos una invitada muy especial Es la súper reconocida Sarita Bebé Y obviamente me tienen a mí como presentadora Así que el día de hoy los concursantes son Luigi y Rocky Muy bien, así que la competencia es de que el primero que agarra su peluche gana Así que, ¿están preparados? Una, dos, salgan Toma una delantera, Rocky, pero William está mejando así que toma una delantera Y nos va a salir ¿Quién ganó, fuerza? Déjame un momento para deliberar A ver, ¿quién fue el ganador? Rosy Bravo Bravo Pero no te pongas triste Haremos más concursos y luego ganarás Ah, dale un abrazo a tu hermano Ay, qué bonito Y eso fue todo por el concurso de hoy Pero no se vayan porque tenemos más Aquí, en los médicas de la casa La siguiente competencia es Quien se toma el biberón más rápido, gana Así que, ¿están listos? Biberón El biberón Así que, comenzamos Cuando termine, tienen que darme el meñique Así que, empecemos Una, dos, tres Y siguen tocando, pero no sé quién va más rápido Ay, lo veo, no he tenido esto ¡Y ganó, Luigi! Bravo, terminó Bueno, ahora van uno a uno Van empatados Ay, no es el tri Están uno a uno Tranquilos Ya, tranquilos La siguiente competencia ganará Se tienen que portar muy bien, ¿ok? Bueno, ahora sí Pueden jugar un poco Pero, espérenme, espérenme Ok Ay, pero se me va la otra Tienes que subirte de acá, mi amor ¡Sarita! Ven, por favor Ayúdame con Luigi Yo cuido a Rosy y tú a Luigi, ¿ok? Sí Mira, ven Mira, ven Tienes que subirte por ahí para que te puedas tirar Mira, mira ¡No, no, no, no no! No, 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 no No, 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 no Te puedes caer Mira, si quieres más, más de aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ay, yo pico! ¡Adiós! ¡Oh, no, no, no! ¡Ya! ¡Vale un beso a tu hermanita! ¡Ay, no! ¡Eso no te hace! ¡Vale! ¡Milo! ¡Milo, amigo! ¡Ya, hay que pegarse! ¡Está cortando muy mal! ¡Ya vámonos a la casa! A ver, ayúdame, agarra uno y agarra el otro. ¡Ándale, vámonos! ¡Muy bien! ¡Párate, párate! ¡Y yo te agarro! ¡Muy bien! ¡Ya vamos! ¡Antes de irnos vamos a hacer la competencia de baile! ¿Listos? ¡Música maestro! ¡Muy bien! ¡Listos en todo, te estren ever any! ¡Listos en todo, ambos se parece! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Los dos ganaron! Ahora sí, vámonos a que ya se duerman un ratito, ¿ok? Porque seguro están muy cansados. Así que tú llevas a Luis y yo a Ray. ¡Vámonos! ¡Ahora es momento de comer! ¡Nyami! ¡Abre la boquita! ¡Vamos! Tranquila, ahora vas tú. ¡Abre la boquita! ¡Mmm! ¿Quieren una Oreo? ¡Una para ti! ¡Y una para ti! ¡Nyami! ¡Delicioso! ¿Quieren palomitas? Ya tienen sueño, ¿verdad? ¡Una palomita! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya se quedan un dormido de café! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Pues perfecto! ¡Ya se dormieron los bebés! ¡Me va a tocar a mí despedir este video! ¡Oye, no quiero que se pase el hechizo para mañana! Bueno, ahora sí. Yo soy Lara Campos. Gracias por ver este video. Y si no se han suscrito a mi canal, vayan y suscríbanse porque ayer tenemos otro video con los meñiques de la casa. Y bueno, pues no olviden suscribirse porque ellos son los meñiques de la casa. Por acá se tienen las cuentas en el Instagram de todos. ¡Adiós! ¡Ahora sí a dormir! ¡No! ¡Descansa, Sarita, bebé! ¡Descansa y meñiques de la casa! ¡Que ya es hora de dormir! Si te gustó este video, no te olvides de darnos tu like y suscribirte a nuestro canal, ya que estaremos subiendo muchos videos como este. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que nos cuentes cuál fue tu parte favorita o qué otro video te gustaría ver. ¡Nosotros somos... ¡Los meñiques de la casa! ¡Los meñiques de la casa! ¡Nosotros somos...